hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de lo andés errante hoy os traigo un juego nuevo que me regaló epic game que se llama carcassonne creo que también es de pay to win y bueno voy a intentar enseñar un poquito cómo va el juego y vamos a hacer un pequeño tutorial para ver de qué va esto quieres jugar tutorial si no te damos la bienvenida carcassonne tu objetivo consiste en construir caminos ciudades y monasterios y controlarlos para ganar puntos muy bien toca la zona resaltada para colocar tu loseta una loseta puede retocar la loseta para rotarla cuando hayas acabado pulsa el botón de confirmación coloca el seguidor en el camino que se une a la primera loseta pulsa el botón de confirmación para que tu turno finales muy bien ahora posees este camino vamos a ver qué hace tu rival ahora le toca a tu rival tu rival ha completado tu camino con tu seguidor sobre él al completar tu camino tu rival te ha devuelto a tu seguidor recibes tres puntos por estas tres losetas coloca tu loseta en cualquiera de las zonas resaltadas coloca el seguidor en una ciudad y trata de completarla con las siguientes losetas mira qué cabrón pues aquí coloca al seguidor en un monasterio conseguirás un punto por el monasterio y un punto por cada loseta que hay alrededor sólo quedan 10 losetas para tu rival y para ti úsalas de forma inteligente para completar caminos o ciudades y ganar puntos puedes terminar esta partida por tu cuenta seguro que llegas a dominar carcasones buena ser de arteza buena suerte alteza qué malos hoy no no sí aquí me gusta sí ni a uno no se ve sí no me parece bien aquí hay un tío, vale esa mariquita también hay cosas pero yo qué no me entero muy bien de que va el juego pero imagino que será cosa de pues tiene que ser así sí, y aquí ponemos un tío, vale ese cabrón ahí vale has colocado al último servidor puedes recuperarlos completando caminos, ciudades y monasterios vale caminos, jugadores, 3 y a 18 al final incompletos valen un punto por cada una de sus losetas al final de la partida tú fíjate si te lo hubiera puesto aquí monasterios por cada monasterio incompleto vale un punto y otro esta por cada loseta y agente o sea, incompleto, ¿por qué está incompleto? las ciudades incompletas valen un punto por cada una de sus losetas al final de la partida los escudos también valen un punto por cada uno es que ni más cero, ¿eh? es que tú fíjate si éste lo hubiera puesto aquí hubiera completado la ciudad me lo imagino me lo imagino vale vamos a probar el tutorial porque no me ha convencido a mí a ver, reglas y tutoriales posadas y catedrales ¿quieres jugar el tutorial? sí este es el tutorial de posadas y catedrales en el que se detallan las novedades que incluye esta expansión como ves, hemos preparado el tablero para ahorrar tiempo vamos a arrebatarle una ciudad al rival esta es una buena oportunidad para hablar del seguidor grande coloca la loseta en la zona resaltada con la ciudad en la parte superior un seguidor grande equivale a dos normales a la hora de resolver disputas de control por lo que es ideal para hacerte con las propiedades de los rivales coloca el seguidor grande en la ciudad para tomarla ya está, lo tengo puesto, ¿no? no, no lo he puesto ahí turno de jugador coloca tu loseta y captura esta ciudad cuando dos jugadores se disputan una propiedad se compara el valor de los seguidores de cada uno en mi caso tengo tres en este caso el rival tiene un seguidor con un valor de uno mientras que el tuyo tiene un valor de dos por lo que la ciudad pasa a ser tuya recuerda que el seguidor grande volverá a tu mano cuando completes la propiedad en la que se encuentra así que procura no malgastarlo en un monasterio o en una propiedad que vaya a quedar inacabada mi ciudad monasterio turno del jugador ahora hablaremos de las losetas de posada en ella siempre aparece una posada con una charca junto a un camino coloca esta loseta de posada en la zona resaltada para completar el camino puedes colocar un seguidor tal y como lo harías normalmente completa este camino y gana puntos como has completado un camino que tenía una posada has ganado dos puntos por loseta en lugar de una sin embargo las posadas tienen un inconveniente si al final de la partida el camino se ha quedado incompleto no otorgará ningún punto colocar una posada en el camino de un rival puede ser una buena forma de impedir que gane puntos al final de la partida solo debes asegurarte de que no pueda completar el camino turno de jugador esta es una loseta de catedral si la colocas dentro de una ciudad aumentará a tres el valor de las losetas de la ciudad y el de los escudos pero solo si completas la ciudad y el de los escudos y el de los escudos y el de los escudos voy a poner ahí uy mira ese precisamente pedía venir muy bien ahí turno de jugador ahora completa la ciudad y llévate un montón de puntos estoy masacrando como ves gracias a la catedral has ganado tres puntos por cada loseta de ciudad y por cada escudo en lugar de dos una catedral puede ser una gran ventaja pero ten cuidado si al final de la partida la ciudad se ha quedado incompleta no otorgará ningún punto esto puede ser una muy buena forma de impedir que el rival gane puntos es al final de la partida solo debes asegurarte de que no pueda completar la ciudad ahora que ya conoces todas las novedades de esta expansión intenta ganar esta partida sin ayuda lo voy a perder bien 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 muy bien como la acabo de dar puntos tío quiero volver a recuperar mi esto es un camino eso puedo transportarlo vale si yo me llevo no puedo recuperar este no puedo recuperarlo vale pues ahí Dios que malo soy con esto turno de jugador una catedral de cacidral ¿cuántos turnos quedan? 6 vale ahí mismo turno de jugador esta loseta de posada es especial solo beneficiará a los caminos superiores como la posada no se encuentra junto al camino de abajo este camino no se verá afectado por ella mientras que los que se encuentran junto a ella así lo harán pues lo voy a poner ahí no sé para qué me vale eso vale no lo tiro ahí me queda uno no me voy a terminar me queda uno y no lo voy a terminar fin de la partida pues si gano es porque el juego ha creído sí pero vamos fatal fatal monasterios 4 mira por ahí nada y nada muy bien bueno he ganado pero he ganado como ha querido el juego vamos a menú principal y vamos a hacer otro tutorial otro tutorial reglas tutoriales constructores y comerciantes ¿quieres jugar el tutorial? si quiero este es el tutorial este es el tutorial de constructores y comerciantes en el que se detallan las novedades que incluye esta expansión que yo creo que no la tengo como ves hemos preparado el tablero para ahorrar tiempo muy bien vamos a hablar del seguidor constructor el constructor te proporciona un turno doble si amplías la propiedad en la que se encuentra deja que te lo muestre coloca la roseta a continuación del camino para prolongarlo coloca la roseta como de costumbre en este caso pon un seguidor en la ciudad turno doble enhorabuena al ampliar la propiedad con un constructor tienes la oportunidad de jugar un turno doble el turno doble te permite colocar una roseta adicional pero no encadenar múltiples turnos adicionales ahora usaremos el turno adicional para ampliar la ciudad un detalle importante sobre el constructor es que no cuenta como un seguidor a la hora de resolver disputas de control turno de jugador vamos a completar el camino y a recuperar a los seguidores turno doble como ves todavía puedes conseguir un turno doble al completar la propiedad en la que está el constructor también puedes colocar el constructor durante el turno doble pongamos esta roseta aquí ahora tienes que añadir el constructor a la ciudad no obtendrás el turno doble al colocar el constructor en una roseta es necesario que el constructor esté en la propiedad desde el comienzo del turno turno del jugador aprende a aprovechar bien los turnos dobles turno doble ahora hablaremos sobre las mercancías en las losetas de ciudad hay tres tipos de mercancía vino grano y telas vino grano y telas como ves una ciudad puede albergar distintos tipos de mercancía a la vez vamos a conseguir unos cuantos productos completa la ciudad del rival para hacerte con sus mercancías al final de la partida el jugador que haya acumulado el mayor número de cada tipo de mercancía obtendrá 10 puntos en caso de empate 10 puntos para cada jugador que haya empatado así que tenlo presente no es cuestión de tener todas las mercancías sino de acumular más que tus rivales turno de jugador por último hablaremos sobre el seguidor cerdo los cerdos solo pueden colocarse en campos de tu propiedad el cerdo solo cuenta al final de una partida al realizar el recuento de puntos de los campos y otorga un punto adicional por el campo de una ciudad pero solo si lo controla coloca la roseta aquí y pone el cerdo un detalle importante sobre el cerdo es que no cuenta como un seguidor a la hora de resolver disputas de control y hasta aquí el tutorial a ver si puedes ganar la partida con las losetas que quedan a ver un caminico un camino así un camino así esto que mierda pues lo voy a poner aquí así y voy a poner aquí esto aquí tienes una loseta con un puente los puentes permiten que dos caminos se crucen sin interrumpirse aunque los caminos continúen los campos sí quedarán interrumpidos por la intersección si lo quiero así y lo voy a poner aquí ¿por qué tiene todo esto tío? es que me parece super fuerte ya me va ganando el tío turno de jugador pues si lo quiero así termino mi ciudad ahí está mi ciudad termina queda un turno doble ¿y qué tengo ahí? pues ahí tengo la oportunidad la oportunidad no sé qué es eso parece un jardinero final de la partida pues no sé si he ganado caminos eso es mío eso es mío monasterios ciudades mercancías puf mira uff campos mira tengo ahí campos mira también tengo campos mira hostitu pues he ganado he ganado he ganado y casi pierdo o sea ha sido super fuerte esto pero bueno seguimos aquí vamos a probar con otro tutorial creo que ya es el último tutorial sí la princesa y el dragón sí quiero jugar el tutorial la princesa este es el tutorial de la princesa y el dragón en el que se detallan las novedades que incluye esta expansión como ves hemos preparado el tablero para ahorrar tiempo por supuesto como no voy a pensar yo que vas a ahorrar tiempo primero coloca una loseta para jugar con la seguidora hada bueno ya estoy ya está tomando un cariz ahí la helada ahí la princesa ahora permíteme presentarte al hada una seguidora neutral que se comparte entre los jugadores aunque para aparece en tu panel de seguidores no es del mismo color que el resto esto es así porque se comparte con los demás jugadores selecciona el hada para jugar con ella es que no puede ser asígnala como hada madrina a uno de tus seguidores el hada madrina el hada te otorga un punto al empezar tu siguiente turno pero solo si está asignada a tu seguidor también tiene otras funciones que te explicaremos más adelante turno de jugador como ves el hada te ha otorgado un punto porque seguía asignada a tu seguidor al empezar tu turno de momento quedémonos con esta ciudad y el hada salido y se lo ha apuntado este tío que pasa aquí turno de jugador como ves cualquier jugador puede controlar al hada la segunda ventaja del hada es que quien la controle ganará tres puntos adicionales cuando se puntúe la propiedad en la que está colocada completemos la ciudad ahora asigna el hada al seguidor que está en ella con esto conseguirás tres puntos adicionales que se va de ahí y me viene aquí aparte de los seis puntos de la ciudad te has ganado tres puntos adicionales porque el hada estaba asignada a un seguidor ubicado en esa propiedad recuerda que para ganar los tres puntos el jugador que controla el hada no tiene por qué ser el mismo que complete la propiedad podrías ganarlos si un rival completa una ciudad en la que tengas un seguidor con una hada asignada turno de jugador aquí tienes una loseta de volcán cuando aparece el dragón se coloca en ella esta será su loseta de inicio al moverse esta loseta se coloca igual que las demás pero no puedes poner seguidores en ella coloca aquí el volcán cerca de los seguidores del rival así tendrás más probabilidades de comértelos con el dragón toma aprovecha esta oportunidad para volver a asignar el hada a tu seguidor ahora ahora que el dragón ha aparecido es solo cuestión de tiempo que empiece a comerse seguidores turno de jugador esta loseta tiene el icono que permite al dragón moverse al terminar tu turno el dragón empezará a moverse por el tablero y se comerá cualquier seguidor que se encuentre claro que el remedio tiene que ser así ahora mueve el hada para proteger a tu seguidor soy el hada madrina el hada protegerá esta loseta del dragón pero no puede colocarse en la misma loseta que ella su protección se extiende también a cualquier seguidor que la ocupe movimiento del dragón turno de jugador al ser tu turno te coloca a iniciar el movimiento del dragón puedes colocarlo en cualquier loseta yaciente en la que no haya estado antes solo queda un sitio para colocar al dragón ponlo ahí para que se coma el seguidor de tu rival el dragón ya podían haber puesto yo que sé algo que no pareciera una figurita de estas los seguidores devorados van a parar la bandeja de su propietario puedes usar el dragón para deshacerte de seguidores que ocupan propiedades de las que quieres adueñarte o para recuperar seguidores perdidos turno de jugador como ves la loseta helada está protegida del dragón el rival tendrá que moverlo sobre su propio seguidor turno de jugador el dragón puede moverse hasta 6 losetas así que este es su último turno recuerda que se puede interrumpir su movimiento cuando no tenga a donde desplazarse movimiento del dragón terminado una vez que termine de moverse el juego sigue desde donde se dejó turno de jugador veo que ha sacado una loseta de la princesa se coloca como las demás pero tiene un poder adicional en vez de colocar un seguidor en ella puedes colocar uno de la ciudad que tenga el icono de la princesa en lugar de colocar un seguidor en ella vamos a usar el poder de la princesa para quitar uno de tu rival ahora la ciudad está disponible esperemos que tu rival no saque una loseta de ciudad claro como la vas a sacar si este es un tutorial y está hecho para que gale yo sea como sea aquí está el portal mágico tachán esta loseta se coloca como las demás pero es diferente con los seguidores puedes poner uno aquí o en cualquier propiedad incompleta y sin dueño aprovecha esta oportunidad para hacerte con propiedades valiosas y difíciles de completar ahora toma a la ciudad colocando un seguidor en el portal y hasta aquí el tutorial a ver si puedes ganar la partida con las losetas que quedan turno del jugador pues 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 que cabrón la princesa a ver que me sale a mi a mi me sale esto Y voy a poner esto aquí Así que la ciudad es mía Movimiento del dragón empieza Turno de jugador Hostia, creo que te muevas ahí Tómetelo Muy bien Mira, me lo voy a cargar Ah, ya no puede ir a ningún lado más Se acabó ¿No? En principio se tiene que acabar El dragón no puede moverse Pues se muere Movimiento del dragón, terminar Ahí está Bien Dios mío Dios mío Dios mío Dos de plantas Toma, toma Ahora qué Tengo ahí Una gasta Que me permite Terminar una ciudad Pues la voy a hacer aquí Y pum Toma Esto Me permite poner Un tío Donde yo quiera Pues cuántos turnos Me quedan cuatro Pero no creo que me permita No, me voy a ponerla ahí Ah, muy bien Turno del jugador Pues tengo eso Que lo voy a poner ahí Así Pam ¿Lo vas a poner ahí? Lo vas a poner por aquí Es que sí Miradlo Me lo vas a poner ahí Con dragón Movimiento de dragón Empieza a empezar Empieza Y ahí muere Turno del jugador No Ah, mira Si puedo ir Puedo ir para acá No, ahí Quiero que muera Ahí estamos Bueno Turno del jugador Pues hasta ahí Ya está, ya hemos llegado Movimiento del dragón Y último turno Turno del jugador Así Y donde voy a colocar este Pues lo voy a colocar aquí Y se acabó Fin de la partida Yo creo que he ganado 52 monedicas Caminos Monasterios Cidades Campos Uno Vaya por Dios Venga, ahora vamos a probar Una partida Y doy mi opinión De que va a aparecer el juego Menú principal Local Jugador 1 Esto está todo bloqueado Claro Jugar con campos Losetas bloqueadas Sí Losetas restantes Vale Voy a jugar Empecemos Voy a perder Sí Voy a perder Turno del jugador Vale Pues tenemos ahí eso Que lo voy a poner Así Y voy a poner Aquí ¿Aquí? No Lo que es la ciudad Un otro camino ¿Dónde lo vas a ver? Ahí Vale Y aquí me sale Una ciudad Lo voy a poner Aquí Y lo quiero aquí Claro Y lo quiero aquí Cuatro maneras Y acá Maniquita A ver A ver A ver Bueno Lo voy a poner aquí Y no Ha hecho tío Pero ¿Cuánto me va a salir De esto? ¿No? ¿Cuánto me va a salir De esto? Si yo pongo esto aquí Bueno Es un campo Y lo pido en el campo ¡Qué cabrón! Turno de jugador Pues aquí Sí, así me va A ver, ¿qué sale? Me ha salido esto Se va ahí, vale A mí me ha salido un cruce de caminos Un cruce de caminos Sí, lo voy a poner aquí Y lo voy a poner ahí Un camino Lo voy a poner ahí Sí Y ahí ¿Cuántas? Me quedan 55, ¿eh? 55 Vale, pues así Y aquí me dicen eso Voy a ponerlo así O aquí Aquí así Me gusta también Y lo quiero En la granja ¡Ostras! Perdí Un cruce de caminos Esto me haría Esto me vendría bien Aquí Y lo quiero aquí Y lo quiero aquí Y este todo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Qué cabrón! A ver Bueno, pues lo voy a poner aquí Sí, señor No lo quiero Y la quiero Pues ahí mismo Una iglesia Me parece chulo ahí 47 Ciudad Pues la quiero aquí ¿Así? Sí, lo quiero así Una iglesia Una iglesia Pues la quiero aquí ¡Toma! ¡Ostras! Si la hubiera puesto aquí Voy a cerrar este camino también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tío, necesito algo para cerrar, ¿eh? Necesito algo para cerrar Mira, este aquí ¡Bien! ¡Uf, uf, 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 uf! Va, pero es que entonces Termina el pueblo Pero él tiene preferencia, ¿no? Si luego sí Tendría preferencia él A ver Y si yo hago aquí A ver, a ver, a ver A ver Aquí O aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vamos a ponerlo aquí Turno 1 del jugador Un cruce de caminos Que puede ir ahí Ahí O aquí Pues lo voy a poner aquí Maliquita Cabrón Pues aquí tengo que terminar Todo esto, ¿no? Este camino Tiene que ir bien ¿Es que se lo he dado a él? ¿O a mí? Más caminos Más caminos Más caminos Aquí no puede ser Ahí tampoco Pues el sitio ideal sería ¡Uf! Pero claro Claro, claro, claro Tendría que ser algo Así No sé No sé qué camino ¡Adiós! Turno del jugador 1 Bien Una granja Vamos a parar aquí Sí, así Y claro, no tengo seguidores No puedo No tengo seguidores Así Un camino así Serpenteante Pues no Ahí no me gusta Se lo pongo Aquí No vale Ah, he conseguido una ciudad Cuatro puntos Madre mía Que estoy ahí Estoy ahí Ahí Aquí Venga, sí Turno del jugador ¿Pero por qué me salen? ¿Es que no hay más o qué? ¿No hay más o qué? Venga A ver Me das eso Me das eso Es que esta es una cagada aquí, eh No, ahí no lo quiero Y aquí tampoco puedo Y ahí tampoco puedo Pues ahí ya la hemos cagado Qué mal 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 Me sale algo Oh Mira Pues aquí Bien 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 Que me ha contado este camino El tío Turno del jugador Aquí tengo un cierre de caminos Yo Para darme a mi gusto Un cierre de caminos Un cierre de caminos Un cierre de caminos Pues sería aquí El sitio sería este El sitio sería ese ¿Verdad? Sí Aquí Así Vale Y he conseguido aquí Pues tío Aquí No queda otra Un cierre de caminos Unas curvicas ahí vale, y donde voy a poner, pues no, no, me está diciendo que tengo que poner ahí por huevos si, pues tengo que poner aquí por huevos pues vamos a poner ahí, en el camino es que no puede, ahí no puede ser ahí no puede ser uy, aquí otro cierre de caminos, tío otro cierre de caminos no, ahí no me gusta y se lo he dado a él, si eres gilipollas, o sea que se lo he dado a él, no se lo quito Dios, qué mal qué mal, turno 1 del jugador aquí tengo otro cierre de caminos otro cierre de caminos y claro, tengo que buscar un sitio donde pues lo voy a poner aquí vale vale ¡Gracias! A ver, vamos a ver ¿Qué me queda aquí? ¿Me queda uno de estos? No, uno de estos No Me queda este S S S Y S A ver Aquí, ¿qué sería? ¿Sería así? Y cerrar ahí O sea, que sería Tal vez este Este no Sería este Sería este O este Yo creo que no lo obtengo, ¿eh? Porque tiene que ser así y así Bueno, vamos a ver Bien Bien Tú fíjate Es una entrada a la ciudad Es una entrada a la ciudad Y le voy a poner aquí Porque si tengo la suerte Me sale este Madre mía, que está ahí Puedo terminar esta Bien Turno de jugador Uf, esta no Pero es un camino que puedo cerrar Pero claro, tengo que cerrarlo Sabiendo ¿Qué me lo quedo yo? A ver, a ver, a ver No, que no quiero darle puntos al enemigo No, que no quiero darle puntos al enemigo Lo pongo aquí Fin de la partida Buah, que complicado está La verdad es que Uf Ahí está chulo, ¿eh? Ahí está chulo No No me puedo quejar Eh Bueno, asterios Uf Madre mía Que, 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 que Que me está ganando El de las vías de sus ciudades Ah, madre mía Me acaban de dar un palizón Que te caras Pues chicos Yo que sé El juego parece muy entretenido Para pasar el rato Está genial Y Lo único malo es porque Ya sabéis Pues hay que pagar Para desbloquear Cosas Y Por lo demás Pues hombre Es que Fijaos aquí Pim El abad Tienes que pagar ¿Ves? Todo tienes que comprar Todo es comprar Todo es comprar Esto ya Es vuestra edición A mí Me ha parecido Entretenido Espero Que me dejéis un buen like Comentarios Y nos vemos Aquí en el canal De Donde Serrante Bye bye Buna Probe Buna 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 ¡Gracias!